Se desvanecen las esperanzas para el submarino Ara San Juan desaparecido el pasado día 15. Argentina confirma que pudo haber una explosión en la zona donde se perdió la pista del buque. Las familias de los 44 tripulantes han recibido la noticia entre lágrimas y también indignación. Es la imagen del dolor y del fin de la esperanza. Ocho días después y una frase demoledora han despejado cualquier duda. Fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Y esas palabras han devorado las pocas esperanzas que les quedaban a los familiares de los 44 tripulantes. Mataron a mi hermano porque no sacan con alambra a navegar. Yo estuve en la armada y fueron eso, hijo de puta. La peor de las noticias llegaba a la base naval donde familiares no podían aguantar el dolor de pie. No volvieron y no van a volver nunca más y no sé si van a volver sus cuerpos y es lo que más me duele porque no le voy a poder llevar a una flor. Donde muchos se consolaban con abrazos. Hasta allí han llegado ambulancias. No dijeron que están muertos pero es una suposición lógica, desde el miércoles están ahí. Ella es la mujer del operador de radar del submarino y ahora tiene la sospecha de que lo sabían antes y lo ocultaron. Son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que no sabían y son unos perversos. El registro compatible con el de una explosión se produjo tres horas después de tener la última comunicación el pasado miércoles y 60 kilómetros más al norte de ese punto. Se desataron dos ondas expansivas de manera consecutiva que agitaron la hidrofrecuencia durante 12 minutos. Así lo determina la Agencia Internacional de Energía Atómica. Un portavoz de la Armada no ha podido acabar de leer el informe a los familiares ya que se han abalanzado sobre él, incapaces de tragarse la rabia y las lágrimas.